El Maspalomas Lago se encuentra a 400 metros del centro comercial Faro 2, en Maspalomas. Tiene tres piscinas al aire libre, gimnasio, sauna, campo de minigolf y bungalows modernos con terraza privada. Todos los bungalows presentan una decoración simple y tienen suelo de baldosas, sala de estar con sofá cama y televisión vía satélite. La zona de cocina dispone de fogones y nevera. Podrá pedir tostadoras y hervidores de agua en la recepción. Hay conexión wifi por un suplemento. El bar cafetería situado junto a la piscina sirve especialidades internacionales y bebidas durante todo el día. Cuenta con una terraza donde podrá disfrutar de una bebida mientras toma el sol. El Maspalomas Lago tiene pistas de tenis, de fútbol sala y de squash. Se pueden usar de forma gratuita a ciertas horas del día. El complejo tiene una recepción abierta las 24 horas. Podrá alquilar un coche en el mostrador de información turística. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com